¿Cómo usar tu iPhone como webcam para tu Mac? Para comenzar debes tener actualizado tanto tu Mac como tu iPhone a la última versión La cual es Mac OS Ventura para todos los modelos de 2017 en adelante Y iOS 16 que está disponible a partir del iPhone 8 Con eso nos vamos a Ajustes, General, Airplay y activamos Continuity Camera Y ahora entramos en una aplicación como FaceTime o Zoom En algunos casos se activará automáticamente En el caso de Zoom solo desplegará en las opciones Yo les recomiendo poner un trípode o algún soporte para poder grabar Y en la opción de efectos te aparecerán estos Los cuales en cuadro y retrato están a partir del 11 y los demás a partir del 12 Y se vería de esta manera cuando tienes todo activado En mi caso utilizo UBS que está hecho para hacer directos Ya que tengo más efectos de sonido, de video, puedo conectar más cámaras Y usar solo el iPhone como un micrófono externo, por ejemplo